Hola, hoy vamos a preparar una pasta con queso fresco Los ingredientes son Una taza y media de coditos O pueden usar la pasta de su preferencia Sal, pimienta, aceite de aguacate Si no tienen de aguacate pueden usar aceite normal o de oliva El que tengan a la mano Las hojas de tres ramas de perejil Solo las hojas picadas, no muy finamente Si se fijan están un poco enteritas Un ajo grande ya picado Una cucharadita de albahaca Una cucharadita de orégano Y una cucharadita de hojuelas de chile seco Queso fresco Un cuarto de cebolla morada Y seis tomatillos o tomates de bolsa Cortados en cuatro Vamos a prepararla Vamos a empezar a preparar la pasta En un sartén o en un molde que puedan meter Al horno Vamos a agregar los tomatillos Y la cebolla Agregamos sal Pimienta El ajo Y aceite de aguacate Recuerden pueden usar El que tengan disponible Lo mezclamos todo Para que se incorporen La sal y las especies que pusimos Esta se las recomiendo mucho Queda muy buena también Ahora vamos a hacer un espacio en medio Y ponemos el queso fresco arriba Agregamos un poco de aceite de aguacate Agregamos las hojuelas de chile seco El orégano Y la albahaca Así Los esparcimos bien Que se mojen con el aceite Si les hace falta un poquito de aceite Los ponemos un poquito Para que se mojen bien aquí Aquí los vamos a dejar Las revolvemos bien Ya que está listo El queso Y todo lo demás Lo vamos a llevar al horno A 400 grados Fahrenheit Por 40 A 45 minutos Vamos al horno Nuestros tomatillos Y el queso Ya está Ya está todo listo Lo dejé por 35 minutos En el horno A 400 grados Fahrenheit Ahora vamos a A deshacer todo Los tomatillos Todo Vamos a revolver Si ven el queso No se deshace tanto Como el queso feta Pero la consistencia Es muy buena Para este tipo de pastas Vamos a deshacer todo Bien, bien, bien Ya vamos a tener lista Nuestra sopa de coditos Nuestra pasta Para agregarla A la mezcla Esta no es toda la pasta Que puse a cocer Pero vamos a agregar Más o menos ahí Y mezclamos Yo creo que con eso Estuvo muy bien Mezclamos bien Mezclamos bien Ahora déjenme sirvo En un plato Para que vean Cómo quedó Bueno Así quedó nuestra pasta Con queso fresco La podemos acompañar Con un poco de perejil Arriba Y Un poquito de Albaca Para resaltar un poco El sabor Si les gustó esta receta Denos un like Y compartanla con sus amigos En las redes sociales No olviden también Visitar nuestro canal Suscribirse Y seguirnos en nuestras redes sociales Muchas gracias Por ver nuestros videos Nos vemos en nuestra siguiente receta Hasta luego